Aunque la tensión se mantiene en la zona fronteriza por el tiroteo ocurrido el pasado fin de semana, las aguas han comenzado a bajar sus niveles luego de que el alcalde de Beladere, Ledoux McLeish, dijo que no podía precisar que los soldados dominicanos violaran su espacio territorial. McLeish reconoció ante la prensa haitiana que el incidente se registró en una zona neutral de la frontera controlada por soldados dominicanos. Sin embargo, hasta ayer no se habían producido ningún tipo de acercamiento entre las autoridades de ambas naciones y la situación en la zona fronteriza era de total calma. El ministro de Defensa de la República Dominicana, Rubén Darío Paulino Sem, precisó que todavía aguardaban respuestas de las autoridades haitianas para celebrar una segunda reunión pautada para el domingo pasado y que no se concretizó por la ausencia de los comisionados de la vecina nación. Pasando a otra información, la República Dominicana aún no se encuentra en los niveles que faciliten que la generación de energía a base de combustibles no derivados del petróleo se refleje en la factura de los consumidores. Según César Prieto, superintendente de electricidad, aseguró que con la entrada de Punta Catalina se podría ver una disminución en los precios. Pero Prieto indicó que en el país se viene arrastrando muchos costos altos en la energía eléctrica y se han ido compensando. En el último año los combustibles han aumentado y también no ha sido posible lograr unos niveles que podamos reflejar en la factura eléctrica, enfatizó. Finalmente, el Ministerio de Medio Ambiente comprometerá a la ciudadanía durante jornadas de sensibilización sobre el reciclaje y limpieza de playas el próximo 15 de septiembre. Se trata de un plan con motivo de la celebración del Día Mundial de Limpieza de Playas organizada para el tercer sábado de septiembre. La finalidad es involucrar y comprometer a la ciudadanía de todo el país a que evite lanzar los residuos en las calles, educar y sensibilizar en torno al reciclaje, reducción y reuso de materiales, la contaminación que genera y crear una cultura de respeto al medio ambiente. Los interesados en la jornada deberán inscribirse en la página www.medioambiente.gov.do y las jornadas de limpieza serán organizadas todos los años por el Ministerio de Medio Ambiente con el apoyo de cientos de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas que aportan recursos humanos y equipos para garantizar el éxito de la actividad. Hasta aquí las informaciones. Continuamos con el desarrollo de Mañanas Latinas. Mañanas Latinas Desde Puerto Rico y a través de la línea telefónica, nuestro Dicaprio privado, particular, el señor Aquiles Correa, próximamente Shakespeare Correa, según dijo su teacher de inglés que estaba aquí hace un momentito. Buenos días. Buenos días, buenos días, equipo. ¿Cómo les amanece hoy? Muy bien. Mira, a nosotros muy bien y a ti mejor. Buenos días. Te vi ayer dándote un masajito ahí. ¿Y dónde fue eso? En las redes sociales. Lo estaban sobando más que un pan sobado. Correa, gracias por hacer el tiempo. Gracias por hacer el tiempo dentro de tu agenda de actor de cine para llamar a tus compañeros comunes mortales del programa de radio. Eso pones infelices. Sí, hacernos el favor de escuchar tu voz. Ustedes, ustedes no son culpables de la vida que les ha tocado. Porque acá es el color que necesitan. Entonces, para eso estamos nosotros las personas que trabajamos como yo en este mundo aparte. Correa. Una pizca de sabor y para que sepan cómo que vivimos nosotros. Correa, cuéntanos un poquito para que la gente que está del otro lado de la transmisión entienda cuál ha sido el proceso tuyo con Mañanas Latinas. Cómo te sientes, cómo ha sido la experiencia para ti hasta ahora. Y cuídate que tú sabes que los tíos oyen. Yo feliz, contento. Yo había escuchado el programa desde que salió el año pasado. Estaban en pantalla. Lo que sabía en cámara eran dos amigas, dos amistades mías muy grandes, como el caso de Sabrina, Carlos Sánchez. Yo sabía que tú estabas envuelta en la producción. A Mariana conocía. Dije, ah, mira qué bien los padres tienen un programa. Lo escuché un par de veces. Y aunque no es... Yo sé que me ha ayudado a poner cara. El tíos es algo que se está haciendo en las mañanas. Es un poquito... Como tú llegas muy acelerado al trabajo. Tú llegas a molestar. Porque eso no tenés que ver contigo. Pero llegas a molestar. Y tú no sabes por qué estás molestar. Y es porque termines sumando una serie de cosas. Y se te guardan los subconscientes. Y tú llegas harto. Y tú no quieres. Y una cosa es informar y la otra es te empujar. Claro. Y el programa te informaba, te entretenía, era diferente. Y tú llegabas calmado, en paz, a donde tú fueras en la mañana. Yo trabajé radio en las mañanas 2001, 2003. Me gustó mucho. Luego trabajé en la mañana 2004, dos meses. Luego trabajé desde 2011 al 2014. Y me gusta la mañana. Me gusta trabajar en las mañanas. Y se me presentó la oportunidad de no viajar por un buen tiempo. Y yo fui quien buscó esta oportunidad. No sé si hay un muchacho que lo sabía. Ay, yo quiero estar ahí. Yo quiero llamar a Victoria. Correa. Yo quiero llamar a Victoria, propónme a hacer algo. Dios mío. Él llamó a su agente y le quiere estar ahí. Pero que disimuladamente. Sí, disimuladamente. Yo me sentí como con el currículum de la maría entre las piernas. Sentado aún así. Ay, qué lindo. Porque me hubiera conversado con las mañanas, con las mañanas libres. A mí se me hacía muy pesado levantarme en mi casa. Y mira, todo el mundo sabe. Y yo he sentado en mi casa sin nada que hacer hasta las 3 o 4 de la tarde. Sacando de pelusas del ombligo. Yo soy muy indisciplinado. Y que para sentarme en la mañana, dije no. Porque hay gente que es su casa. Yo trabajo en mi casa de 9 de la mañana a 8 de la mañana. Me siento en un área. Y yo no soy así. Yo me estoy en mi cama. Empiezo a buscar cosas. A hacer shopping. El celular. Él perdía mucho tiempo. Yo fui quien se acercó. En ese momento yo exigí que se diera Carlos Sánchez. Ay, Dios mío. Dios mío. Yo no sabía que Carlos Sánchez estaba por salir. Y yo llamé a Carlos Sánchez. Carlos, ¿y usted va o te va a votar porque yo entré? Yo me voy. Se manejó, se manejó. Se dieron las cosas. Y ahí estoy. Yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy de una manager. Sí. Maribel de Rosario. La conocí el otro día. Hice un curso con ella y me cayó divino. Oírme en un mañana en la piso. Ay, mi amor. Ay, pero qué bueno. Un abrazo. Ahora cuéntanos tu experiencia de trabajar conmigo. Puedes esperar. En la normalidad, como que, ok. Eso es bonito. Cuando yo te miro más sin querer, es que tú me asustas de mí. No es fingiendo. Ay, ay, ay. No es fingiendo. Entonces, yo estoy muy contento con el equipo. Un equipo que tú podías un agente armado. Y lo más lejos que tenía es que iba a armar un equipo. Tú dices, Sabrina Gómez. Agile Correa. Y Nereida Castillo. Ya lo saben. Y se ven bien. Y entonces, en este caso, José. Y si todavía lo compran, dice, ay, no, ahí viene la analista. Era analista. Oh, mira. Guau, qué serio, qué seriedad. Y es una falacia. Es una falacia. Es cuando de noche en sus casas. Que se pasa con un tronco de noche en sus casas. A darle forma, a darle color. O como yo se lo describí a mi hija y a mi hijo. Él es un abogado que bucea. Que yo se lo describí a mi familia. Diciendo, él es un abogado que bucea. Sí, sí, ajá. Que bucea y hace trabajo en tronco. Ajá, exacto. Abre el romano y sube la foto. No es que esté vista de romano. Es que la suba la foto. Ah, no es que vaya fiesta de toga. El problema no es problema. Mírate. El problema es que la suba. Estoy muy contento. Y yo sé que esta será una unión por mucho tiempo. Me siento muy cómodo. Ay, qué emoción. Yo tengo una situación. Yo sí me siento cómodo. Se me nota. Ajá. Se me nota fácilmente. Y hay gente que nota como en un sitio. Y dice, no, bro, no. Yo no me puedo ir a ir. Y lo voy a dejar a mi cuarto. Esa es la frase más estúpida que vive en mi vida de empleado. Lo voy a dejar a mi cuarto. Y vivir cinco años amargados. Ajá. Pero cuánto que se gana lo gastan en pastillas para la... Ajá, ajá. Y arropatismo. Ajá. Y es que está un sitio que no quiere estallar el cuerpo. Eso lo reconoce. Yo estoy muy contento, muy feliz de este equipo que se ha formado. El caso de Josecito, eso fue... Bueno. Bueno. Y a Humberto le andamos buscando la frase. De aquí a un año él la tira. Él se ríe. Él la va a decir. Él la va a decir un día. Él va a explotar. Un día. Un día le vamos a poner una grabación de Humberto. Y después también un... Oh, oh. Oh, oh. Porque me gusta mucho Humberto. Ah, Humberto que se ha formado. Y yo feliz, contento. Él hace falta de este cafecito que iba a soñar en la mañana. Ay, sí, mi amor. No sabe igual. Después de seis, siete meses tomándolo allá. Pero estoy muy contento con todo lo que ha pasado conmigo. Y mañana la tira. Mucha gente que me dice, ¿qué programa es? Está el programa. Y le escucha. Y dice, mira, me gustó. Ah, qué bueno. Porque lamentablemente mucha gente está acostumbrada al Correa, a la chelta eterna, al can, ese tipo de cosas. ¿Cómo es para ti, Correa, tener la oportunidad de que la gente conozca el otro Correa que lee mucho, que es repentista, pero siempre con un trasfondo hasta social, diría yo. Y tener la oportunidad de expresar esa parte de ti que no tiene muchas oportunidades de salir, ¿qué te hace sentir y cómo te hace pensar? Me hace sentir muy bien. Ahora es que tú lloras, Correa. Y como soy yo aquí sin nadie. Ah, ya tú sabes, solo. Aquí tuviera yo mirándote. En el living de la casa, tranquilo. En el living. Yo no sé lo que es living, pero cuando abro la puerta al alma, la puerta principal, dice el principal door, y la del pato, dice creo que garden. Garden door. Por aquí hay que pinchar a la alma y yo creo que así que se llama esto. En el living. En el living. Él no va a poner la alarma porque era así folcloriquísimo. Tony, ve la casa, Tony. Con el sector yo la abro la puerta. Yo por el lado de la, ah, no, yo abro la principal. Y yo la principal, tú verás, la principal yo la abro. Señores, este es un reality que estamos transmitiendo por radio. Correa en su... Un momento, por favor. Ah, front door. Oh. ¿Oyeron? ¿Qué dijo? Front door. Ajá, front door. Abra aquella puerta. Abra aquella puerta. Esto es impresionante, señores. Qué vagamundería tan grande. Ah, tú tenés living, sí, es verdad. Pero más malos son nosotros que nos prestamos para esto. Ese es Tony, es Tony Pascual, señor, el pobre de Mojigán, abriendo y cerrando. Tony, un abrazo. Saluda todo el equipo. Y Correa, vuelve pronto. Venga para su casa. Ya está bueno. Deja el antitismo. Te necesitamos aquí. Te queremos mucho. Ya está bueno. No está bueno todavía, que no han pagado. No han pagado. Cuando en Puerto Rico suelten. Por soportarme. No, pero para nosotros. Y ya mañana pasamos los deportes. Que tengo muchas cosas que decir de deportes. Sí, música. Por tanto, equipo. Y nos vemos. No, si yo no voy a partir por el grupo lo que pasó con el muchacho de la grabación. Mañana les cuento. Les cuento todo lo que tengo de deportes. Gracias por todo. Sigan en el aniversario. Y hasta mañana. Un abrazo, querido mío. Correa, todo un privilegio ha sido para nosotros trabajar con Correa. Aquiles Correa desde Puerto Rico, donde está en el set de su vigésimo quinta película. Yo no sé cuántas que ha filmado ese muchacho. Tiene un listado más largo que el de Denzel Washington. Yo creo que sí. Señores, y como este programa es bipolar, yo siempre lo digo, luego de esta cortinilla musical tenemos a nuestro analista con su análisis del día, José Martínez Brito.